Sé que estás ahí, es tiempo de oír lo que te tengo que decir Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir Que la realidad no pa' que tu fe en mí Consuelo desear, tu entorno tiene las huellas de un gran temporal Que destruyo todo pero aún no es el final Verás al sol nuevamente brillar Porque cuando perdís por mí El cielo deja de ser gris Todo lo que ocurre Bueno que Dios le bendiga a todos, que gusto estar con usted nuevamente Ahí me voy a peinar un poco y lo importante de un momento había sido Bueno hoy tenemos un programón realmente Porque vamos a hablar de un tema muy muy importante para la vida de cualquier persona soltera No vio cuando se no vio Así se va a llamar, no vio cuando se no vio ¿Qué significa eso? Que hay que mirar muy bien, hay que abrir bien los ojos para ver con quién nos vamos a poner de novio, enamorar, entregar nuestro corazón Porque posiblemente esa persona sea tu compañero o compañera toda la vida y eso puede significar o un despegue hacia arriba o una caída picada que posiblemente no tenga fondo Así que hoy vamos a tener una pareja invitada que nos va a estar hablando del tema, gente que lo conoce mucho, experiencias, principios, etc. Y si se quiere poner novio o sos soltero o soltera y tener amigos que están en esa condición Enviarle ya nomás los mensajes para decirle Mirá, Tivo está en el canal 29 RCC o Facebook Live, Red Privada Comunicación, perdón, Red Chaqueña Comunicación También sabes de quien quiera o las redes sociales, cualquiera de los que estamos acá presentes, vamos a compartirlo un rato más Voy a saludar a mi querida compañera y compañero de set, a mí y Víctor, ¿cómo están queridos? Buenas noches Emilio, buenas noches Víctor Bueno, quiero enviar un saludito a mi compañera de facultad, Ali, que está viendo el programa Y también quiero pedirles que envíen sus mensajes al 0984-699060 Que puedan empezar a enviar ya nomás sus mensajitos para poder contestar las preguntas ¿Qué tal Víctor? Buenas noches Emilio, ¿cómo está? Buenas noches a mí, buenas noches a toda la audiencia Un gusto compartir con ustedes una noche más Y bueno, préndanse al programa de hoy, van a aprender muchísimo sobre el noviazgo Tengo entendido, ¿qué tenemos para sortear? Hoy tenemos para sortear un libro de Joshua Harris, se llama Le dije adiós a las citas amorosas Quiero saber algo rapidito, a ver, es un micrófono ahí Sandra, ¿vos tenés novio o novio? ¿Novio? ¿Novio? ¿Eh? ¿Novio? ¿Novio? Bueno, a ver, acá puedes ver las cámaras, por favor ¿Vos novio entonces? ¿No viste? No, sí vi Ah, ¿viste? Pero no le veo más tu novio por acá Por ahí, bueno Sandra, perdón, Rosy, ¿vos tenés novio? Yo tengo novio Novio ¿Novio? O sea, ¿vos tenés novio? Novio Bajó en total Luis, ¿vos desesperado te pusiste una trapa? Sí, no, para que me mire Desesperado ¿Tenés o no tenés? No, no, no No tenés, bueno, ya Busca, busca Por fin, dije, ya, eso quería Bueno, ¿esferto vos? No ¿No tenés? No No, bueno, ¿sabes qué? Tenemos acá dos solteras, dos solteros ¿Y vos, mi querido Guille? Yo sí tengo novia ¿Tenés novia? Sí, tiene novio, ella Y la amo Por eso, dos solteras con novio Bueno, dos con novio Novio Dos solo y uno Hola, lo que están acá, digamos Oferta, saldo y retazo Oferta, ni Luis Bueno Acá tengo entendido que Aramir, soltera Sin novio Sin novio Conociéndole a alguien ¿No es complicada la situación? No, no, no No, no Pero ya hay un candidato Sí, hay Ah, mi amor Y un soltero codiciado No, no, no Yo estoy Yo no estoy muy soltero Espera ¡Avante! Quiero enviarle un saludo a mi novia Pero esperamos un ratito Ocho programas editados Que es soltero Y el cito y soltero Y que es soltero Vos decías Vos me presentabas así Al final, ¿cuál es? Ah, la tele Lo que hace la tele, che Bueno, está bien Quiero enviarle un saludo A mi novia Patricia Pagé Que me está enviando Cercando ya Cercando ya Cercando ya Bien Bueno Vamos al corte Y a la vuelta Estamos con unos amigos O sea, una pareja de amigos Del programa Que nos va a hablar del noviazgo En un minuto más Así que no te desconectes De la RCC Volvemos a enseñar O sea, consólese Quien quiera Quiero que tiene novio ¿Eh? Quiero que tiene novio Y si hubo injusticia Ya está disponible La app De más que vencedores Donde encontrarás Contenido exclusivo Para tu celular Todas nuestras novedades Eventos Prédicas Y mucho más Descarga La app De forma gratuita Más que vencedores Disponible en Google Play Y App Store Fundamentos El primer programa De apologética cristiana Conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros En donde aprenderás A encarar Y defender tu fe De una manera Racional Y bíblica Por Radio Bedira 102.1 FM O Facebook Live Todos los sábados A las 17 horas No te lo pierdas Estamos de vuelta A causarse Quien quiera Novio Acá estamos pillando Algunas cuestiones Ya Dos años Tres meses No viajo No sé cuándo Me caso Tengo yo Mi opinión Al respecto Bueno Vamos a ir primero En orden A ver ¿Quiénes te visten Hoy querida? Bueno Quiero agradecer A Faith Tienda Y pueden seguirle En arroba Faith Guión bajo Tienda Para ver Todas las ropitas Que tienen Para ofrecer Bueno Gracias Los muchachos Se preparan En Mr. Masel Ahora vas a volver De vuelta Vamos a volver De vuelta Y si ya tienen Novia Porque la falta Emocional Le jugó mal Y no entrenó Ahí está Ahora Ese es el tema Bueno Pablo y Cintia Monzón Muy reconocidos En todo lo que sea Noviazgo Relaciones sentimentales No sé si matrimonio También Pablo Cintia Principio de vida En el ministerio Se están trabajando Así que un lujo Tenerte Mi querido Pablo Una vez más Gracias querida Señora Cintia Qué bueno Qué gusto verles Así para que la gente Les conozca un poco más ¿Son esposos hace cuántos años? Bueno este mes El mes de septiembre Vamos a cumplir 15 años Este Yo también De matrimonio En noviembre En noviembre En noviembre Más vale que nos acordemos La fecha bien claro Y que lo digamos abiertamente Emilio 22 de noviembre del año 2003 Fecha feliz El 26 de septiembre De ese mismo año Qué bueno Y cuántos hijos Y cuántos hijos Dos hijos De cuántos años Uno de 11 años Y una nena de 7 años Que seguramente están mirando Así que un abrazo para ellos Un saludo a ellos también Que se porten bien Que duerman enseguida Muy bien Y cuántos años Noviajos Un mes Noviajos Tuvieron Bueno nosotros tuvimos Este casi 4 años De noviajos 3 años 8 meses De noviajos Pero sabes que Dentro de todo Ya que hacerse la pregunta Fue un tiempo Este Y una etapa Muy controlada ¿Verdad? En su momento Quizás no nosotros No fue de nuestro agrado Quizás Este Esa situación familiar Pero Con el correr del tiempo Nos dimos cuenta Que fue una cobertura Lo que finalmente hizo Este La familia Este Digamos para cubrir Y protegernos ¿Verdad? Claro Somos de la generación Donde todavía Nos salíamos solos Qué bueno Si o si Alguien tenía que acompañarnos Teníamos días de visitas Cuando arrancaron Con la relación No, no Esperadnos un ratito Bueno ya Más o menos sabemos todo Yo estoy llevando el programa Vamos ahora a Sandra Que estuvo por la calle Haciendo preguntas Y por algo Sandra y Rosana Tienen que ir ahora Porque si antes Este orden Nos presentó La producción A ver Qué pasó en la calle Con Sandra y Rosana Vamos a ver el material Vale Vamos a ver qué pasó ¿Para qué uno se pone De novio O novia? Y realmente En mi caso Yo me pongo de novia Porque a mí Me gusta Vivir Con Acompañado Casi nada Entonces no te sirve Y no crees Que todo eso Que me dijiste Sería bueno Hacerlo dentro De lo que es Una amistad Antes de empezar ¿Para un novio? ¿Para un novio? Una mujer Y teóricamente Para terminar En un final feliz Casarte Y tener hijos Que es lo que Dios Nos ordena ¿Qué se puede hacer Dentro de un novio Y qué no? No entiendo la pregunta ¿Y qué es permitido Para vos? Un ejemplo A ver Tema de los besos Abrazos Relaciones sexuales Ah Para mí Debe ser muy íntimo Esas cosas O sea En la calle Por ejemplo A mí No No queda bien ¿Y uno no puede hacer eso En la amistad? Y Eso ya no sé Seguro que sí Amante ¿Y qué está permitido Y qué no En el noviajo Toqueteos Besos Relaciones sexuales Y de todo En una relación de novio ¿Qué está permitido Y qué no está permitido? Todo dentro De acuerdo al respeto Dentro de la pareja Y del común acuerdo Entre las cosas ¿Y para usted En qué edad Es permitido Ya ponerse de novio? ¿Cuál es la edad ideal? No, no hay una edad Pero no Obviamente No a los 10, 11 o 12 años Creo que un poquito más ¿Tiene una hija O tiene un hijo ¿A qué edad Le permitiría usted Tener una relación? Y a mi hija Cerca de los 40 Que tiene un año menos que yo Sería para formar Una relación Pero primero Estaría la amistad De la amistad Del noviajo Y del noviajo Del matrimonio O sea Para algo serio Sería No Nada es para probar Ni nada A mi parecer ¿Y qué está permitido Dentro de lo que es Un noviajo para vos? ¿Qué está permitido? Muchas cosas No están permitidas Cosa que no No hay que adelantar Cosas que en el matrimonio Se debería hacer Ok ¿Vos te referís más bien A las relaciones sexuales? Claro A la intimidad Más para protegerse Uno mismo ¿Y a qué edad Para vos sería Correcto Empezar una Entablar una relación? Y O sea Mi experiencia Te digo que sería A los 20 Para mí Pero ahora empieza A los 18 O menos Ahora es Peor Más Cada vez más joven Muy bien Muy bien Felicita la producción De verdad Espectacular Qué linda manera De presentar Bueno El amor Es ciego O no es ciego Miguel ¿Vos sabés que hay una frase Que dice que Este El relacionamiento De noviazgo Normalmente es ciego O sea Uno se pone A ciegas En muchos casos Pero dice que El matrimonio Es milagroso ¿Por qué? Porque Devuelve la vista Así mismo Así mismo Mucho caso ocurre eso Yo conozco un refrán Que dice Para casarte Abrir bien los ojos Y una vez casado Mantenerlo bien cerrado No Unicamente Es el rebe del milagro Sin embargo Hablando en serio En serio Hablando en serio Realmente ¿De dónde vienen Todas esas frases? Ahora Del amor ciego A primera vista Un montón de conceptos Que la sociedad Nos Nos vende ¿Verdad? Como si fuesen Verdades absolutas Y muchos de ellos Vienen simplemente O de historias De Hollywood ¿Verdad? De cuentos O sea Son inventos Y que No tienen un sustento Formal Algo que vos puedas decir Bueno Esto realmente es cierto ¿Verdad? Una de esas frases famosas Es el amor ciego Sin embargo Nosotros podemos Darnos cuenta De que El amor Debería ser Algo Más que Debería ser Algo consciente Algo que uno Puede decir Me enamoré Porque me gustó No solamente El aspecto físico Esa primera impresión Sino todo lo que hay Más allá de eso Entonces Ahí partimos De la base De que no puede ser Solamente ciego El amor Necesita tener algo más Por lo general Uno Cuando se pone novio Está un dubilado Después En el matrimonio Se da cuenta De muchas cosas Ese quiere retroceder Y ya no puede más Pero existen casos Por ejemplo De chicos Que están De ambientes cristianos Que dicen Vamos a ser el primero amigo Un buen tiempo Y conocernos bien Para dar el siguiente paso Noviajo Para ver si por ahí Nos terminamos casando Y durante toda La relación de amistad Todo espectacular Y se pone novio Al ver que está Está lindo Pero a los un mes Había sido La cosa no funcionaba Parece que al revés Pero lo que es interesante Es que es bueno Que eso ocurra En ese periodo Y no en el siguiente periodo No sé si me estoy explicando Fantástico Te puedo dar un ejemplo Emilio De manera bien práctica Porque realmente Tocaste un tema Y un punto Que quizás mucha gente Necesita Muchos jóvenes Necesitan entender Un poco el cómo Debería de iniciar Ese proceso Y escuché un concepto Que me encantó Y quiero compartir Porque si uno Realmente podría Entender y aplicarlo Se evitaría Tantos dolores de cabeza A nivel personal Y también A nivel relacional Y parte Desde el principio Bíblico De que cada uno Nosotros somos Estamos formados Evidentemente Por espíritu Alma y cuerpo Escuche bien Usted es espíritu Alma y cuerpo Todos estamos Conformados Somos seres tripartitos Así lo dice La palabra de Dios ¿Verdad? Entonces El espíritu Escuche bien El espíritu Se relaciona Con Este Con 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 los sueños El espíritu Primero se relaciona Con los sueños Y comparto algo especial Que ocurrió Con un famoso cantante Que mucha gente Lo conoce Y evidentemente Cantamos muchas veces Sus músicas Sus canciones En Marcos Witt ¿Verdad? Dice que él cuando En un momento dado Se enamoró perdidamente De una chica De una señorita Dice que él planeó Una estrategia Dijo Le voy a invitar A un concierto De música Y en ese concierto Cuando termina El concierto Después al final Me voy a declarar A ella Entonces finalmente Él planeó Toda la estrategia Le invita al concierto Y cuando llegan Al lugar Donde se iba a realizar El concierto Ven que La cola La fila Para entrar al estadio Era de De cuadras Inclusive Muy larga Dice que él Se quedó ahí Con la boca abierta Expectante Se quedó Pero cuando Llegaron al final De la fila Él dice Que le habla A la chica Le dice ¿Puedo contarte Un sueño? Algo que anhelo Que tengo en mi corazón Y se acercó Al oído Y la chica Le dijo Sí, claro Que puedes contarme Y le dice Yo sueño Que algún día Sueño Que algún día Las personas Formen fila En mis conciertos Y él era jovencito Se estaba iniciando En el mundo De la música Y saben Cuál fue la reacción De la chica Le miró Y le dijo Vos Cantando Si yo apenas Te aguanto cantar Vos crees Que la gente Va a venir Y va a formar Filas En tus conciertos Eso fue un llamado De atención Para que finalmente Él no lleve a cabo El plan O la estrategia Que tenía Al final Del evento Él nunca se declaró A esa mujer Pero cuando él Termina contando La historia Él dice Yo estoy seguro Que hoy Esa chica Forma fila En mis conciertos Entonces Que lindo Que es cuando Uno comienza En el Escucha bien El tiempo No hay mejor cosa Que estar al lado De una persona Y que de gusto Estar al lado A esa persona ¿Verdad? No hay peor cosa Que estés al lado De una persona Y no hay ni siquiera Tema de conversación Con esa persona Que incómodo Alguna vez quizás Nos pasó eso Y no vemos La hora De que eso termine De que Volvemos de ese lugar ¿Por qué? Porque no hay Finalmente Ningún tema De conversación Entonces Que lindo Es que cuando En el espíritu El primer estado Es en el espíritu Y ahí es donde Se conectan Los sueños Pero ese Esa primera etapa Es el proceso De la amistad Si no hay un tiempo De amistad Nosotros como siento Estuvimos casi cuatro años Yo digo Pero yo me iba a visitar La cintia ¿Cuándo me iba a visitar A su casa? Me iba a los fines de semana Los domingos Tenía el tiempo Y a veces Entre semana Cuando se daba La oportunidad Teníamos un tiempito Y estábamos como muy Controlados Cuidados ahí Pero esa fue La etapa En la que yo Conocí el corazón De esta mujer Porque tuvimos Un periodo largo De amistad Te quiero hacer una pregunta Después Porque ahora Me están pidiendo un corte Es muy importante ¿Por qué muchas parejas Se casan Y luego Empiezan a tener problemas? A veces cinco años De uno viejo Espectacular Se casan Y al año Se quieren separar Esa pregunta Vamos a responder después Con Cintia Y con Pablo Nos vemos En el siguiente corte Ya está disponible La app De más que vencedores Donde encontrarás Contenido exclusivo Para tu celular Todas nuestras novedades Eventos Prédicas Y mucho más Descarga La app De forma gratuita Más que vencedores Disponible En Google Play Y App Store Por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gai E invitados especiales En donde aprenderás A encarar y defender Tu fe De una manera Racional Y bíblica Por Radio Medina Por Radio Medina 102.1 FM O Facebook Live Todos los sábados A las 17 horas No te lo pierdas No te lo pierdas Un bloque más Para saber si vale la pena Andar con ese chico No hay sonido O que es lo que pasa ¿Sale? No le escucha Está muy romántico Porque justo estamos Dando el tema De novio Bueno Envíen su mensaje 018-4699-060 Hagan su pregunta Inmediatamente Bueno La pregunta te dice ¿Por qué? O sea Vos también Cintia ¿Por qué todo lindo En el noviajo Y después Se pudre todo En el Se va al mazo Por lo menos El primer año Es complicado Es muy complicado Bueno En algún momento Quiero dar también Una invitación Para un evento Que mañana Tengo para jóvenes Y novio espectacular Mañana Mañana Es una actividad especial Que estamos preparando ¿De silla dónde? Bueno Ya puedo Sí, sí De silla De silla Hay una conferencia Porque también Vamos a tomarnos El tiempo Para responder Esa pregunta Emilio Mañana Estamos Como fundación Principio de día Y el curso de uno Que es el curso Para novios Organizando una conferencia Dirigida a todos A jóvenes Parejas de novios En Chacomer Casa Central Y el tema es La tercera La vencida Escuche bien La tercera La vencida A ver Y el eslogan Dice ¿Por qué fracasan Las relaciones? Aunque algunos No están por la tercera Algunos están por la novena O la décima Quinta Que van fracasando Entonces Hay muchos que necesitan Entender por qué Fracasan constantemente Y terminan siendo Lastimados Y también lastiman A otras personas Y cómo evitar Hacer eso también Entonces mañana 19.30 horas Ahí en Chacomer Casa Central Le esperamos a todos Los jóvenes Para compartir Este tema Muy bueno Pablo y Cintia 39 preguntas Una más interesante Que la otra Tenemos que ser bien puntual Bueno A ver ¿Por qué empiezan Los problemas? El primer punto Y el otro ¿Qué tenemos que tener En cuenta para elegir Un novio o una novia? Buenísimo Bueno Yo creo que empiezan Los problemas primero Porque no se conocen Muchas veces Habremos escuchado Que parejas Que entran En una etapa Pero seis años noviazgo Tuvieron Y bueno Pero escúchame Pero ¿Sabes qué Lo que pasa Emilio? Que esos seis años De relaciones De noviazgo Estuvieron basados Solamente en el plano físico O sea Se pusieron de novios Solamente Para conocerse Físicamente O sea Estaban juntos Y lo único Que había en esas relaciones Era caricia Toqueteo Y finalmente Relaciones sexuales Y cada vez que se encontraban Era solamente para eso Entonces finalmente No les conoció a la persona O sea Se dejó de llegar No vio realmente No vio realmente Se dejó de llevar Inclusive Solamente por Experiencias físicas O conversaciones muy superficiales Mucha diversión Y no se enteraron De muchas cosas Emilio A nivel de De cosas de soltería Realmente mucha gente Llega con unos Con desórdenes A nivel de soltería Impresionante al matrimonio Y a veces los chicos dicen No que es lo que tanto Esto no me va a afectar El día de mañana En el matrimonio Sin embargo Cuando uno se casa La palabra dice Que los dos se convierten En una sola unidad O también creemos Que al casarnos Las cosas van a cambiar O sea De novio nomás Él es así ¿Verdad? Pero cuando entramos Al matrimonio Pensamos que de la noche A la mañana Esto es mágico Y eso le va a cambiar Si es celoso Creemos que el matrimonio Va a tener Ese efecto Exactamente Entonces No nos tomamos el tiempo Por lo que dijo Pablo Pero algo muy importante En que si están En una relación de noviazgo Las conversaciones Como decías recién Necesariamente necesitan Ser profundas O sea Desde ¿Por qué nos queremos casar? Más allá del que simplemente Aunque el amor es importante ¿Verdad? Más allá de decir Estamos enamorados Hay que proyectarse en la vida Y una de las cosas Que nosotros consideramos Importante Para entrar al matrimonio Es definir una misión matrimonial O sea Yo me voy a casar con Pablo Pero no solamente Para estar juntos Y tener una familia Aunque eso es muy importante Necesitamos tener Una proyección de vida A eso le llamamos Un propósito Una misión matrimonial Y que en el noviazgo Podamos definir juntos Cuál es ese objetivo Y por el cual Nos estamos casando O sea Que si vamos a ponernos novios Tiene que ser con un objetivo Serio de casarnos Puede que ocurra Puede que no Pero por lo menos Tengo que entrar con esa mentalidad Así mismo Qué importante Ahora mismo Quería decir algo Sí Antes de que pasen el tema Quería saber más o menos Qué preguntas yo debería hacerle A esa persona Para conocerle Yo voy a elaborar Una lista De preguntas importantes Bueno Hoy le voy a ver Y voy a hacer toda mi listita Para preguntarle Yo tengo algunas preguntas Así mismo Realmente Hay cinco puntos claves Que uno necesita conocer De esa persona Yo me sirve de cien Hay que anotar Yo tengo cien preguntas Me parece válida Pastor Emilio Las cien preguntas Pero creo que hay Cinco puntos claves ¿Verdad? Uno de ellos Tiene que ver Con esto que estábamos diciendo ¿Verdad? Con el Con el Qué más querés hacer Con tu vida ¿Verdad? O sea Conocer realmente De esta persona Qué quiere de su vida Qué quiere hacer con su vida En qué se proyecta Tiene que ver Con el propósito Tiene que ver Con lo que uno Más allá de la vocación Quiere hacer con su vida También tiene que ver Con el estado financiero O sea Yo necesito conocer De esa persona Cómo administra su dinero Porque es un reflejo Del estado interno La manera en que yo manejo Mis finanzas El orden financiero Otra de las cosas Tiene que ver Algunos por ejemplo Son accionistas Fundadores De Inforcon Por ejemplo Y nunca supo La novia o el novio Y finalmente Cuando se casaron No pueden hacer Absolutamente nada Porque todo está ¿Cómo se llama eso? Herméticamente cerrado O de repente La novia quiere tener Por decir Cualquiera La novia Vamos a decir Un cierto nivel de vida Claro Que el novio No le va a poder dar Exacto Y después se frustra Bueno Pero después Dos preguntas O la boda de los sueños ¿Verdad? Y finalmente no se puede dar Dos preguntas ¿Cuál es la tercera? ¿Tres ya cuál es? No, la tercera ¿Proyecto de vida? ¿Parte financiera? La tercera tiene que ver Con algún vicio Que esa persona pueda tener Alguna situación Alguna adicción De cualquier tipo De cualquier tipo No solamente Sigarrillo, alcohol, droga Exacto Pornografía Así mismo Juego electrónico Que es todo un tema O sea, hay muchas cosas ¿Verdad? Esas son cosas Que inclusive Escuche Son cosas que por derecho Te convienen Tenés que saber De tu pareja O sea, no te puedes casar Si no conoces eso Esos puntos Que estamos nombrando Algún vicio que tengas Inclusive Si en algún momento De tu vida Tuviste algún vicio Porque hay muchos Que quizás salieron De esa adicción Y ya están restaurados Pero quizás Nunca le contó Al novio Nunca nadie Y después se entera Y O en algún momento Ya del matrimonio Entra en depresión Y vuelve a ese vicio ¿Y por qué Nunca me dijiste eso? Para estar alerta ¿El siguiente? El último Bueno, el siguiente También tiene que ver Si en algún momento Hubo un hijo de por medio O sea, nosotros Nos hemos encontrado Con parejas Que nunca se contaron De que hubo un hijo De por medio En alguna relación anterior Es un criminal Y hubo un caso Por ejemplo De una pareja Que dijo No, no le voy a contar Total está en el interior El país Nunca se va a enterar Entonces finalmente Cuando amigos Vinieron del interior Sacaron fotos Subieron a las redes sociales Cuando evidentemente Esa persona se enteró De que se casó Vino el Eso es un engaño muy grande Eso puede ser hasta un divorcio Eso le llevó a la crisis Al relacionamiento Ya de matrimonio ¿Verdad? Porque nunca contó Esa realidad Algún secreto Digamos Por ejemplo Yo conozco un caso Donde una chica Le ocultó a su novio Que ella fue Durante un periodo de tiempo En su vida pasada Prostituta Claro Una cosa Ella lo se llama virgen Otra cosa Fui prostituta Vendía mi cuerpo O sea, son cuestiones El último Después tenemos un invitado Especial que le voy a descubrir Alguna pregunta El último Si hubo un aborto De por medio Escúcheme Si en algún momento Hubo un aborto De por medio Si en el caso De la chica Intentó abortar Y en el caso del varón Si en algún momento Tuvo otra relación ¿Y por qué esa pregunta? Que incitó a abortar ¿Por qué? Y porque evidentemente Ahí hay una falta De responsabilidad Muy grave Y evidentemente Y evidentemente Acerca de una intención Y nosotros sabemos De principio Acerca de que Que tiene que ver Con la muerte Aparte también Podría haber problemas En el cuerpo De la chica Por el tema del aborto Si no le salió bien Claro, emocionalmente hablando Sí Emocionalmente Y conozco un caso Que ella no podía Tener más hijos Por culpa de un aborto Mal practicado Y en el caso del varón Pastor Vos podés entender A profundidad La manera en que él piensa Si está a favor ¿Verdad? Y si te dice Sí, yo insté A mi exnovia Y no me arrepiento Y no me arrepiento Exactamente Muy bien Yo ahora quiero por favor Recibir con un aplauso Al querido Guille Gallo Buenas noches Buenas noches ¿Todo bien? ¿Qué tal Guille? Saludales y venís rápido Te di 10 minutos Saludos Tanto nerviosos Los muchachos La noche que te espera Guille ¿Cuántos años tienes Guille? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 25 años tengo Linda va Serio ya Ya estás hecho y derecho ¿Usted no es novio o novia? No Novia Perdón Es que hoy en día Estamos tan locos Ya con ese tema Perdón No tengo novia Novia Hola Novia Novia Nieto Bueno No tenés No tenés ¿Tuviste alguna de una novia? Sí, tuve ¿Una, dos, cuántas? Una Una ¿A los cuántos años Te pusiste novio? A los 20 ¿Y a los cuántos rompiste? A los 20 y 4 meses A los 4 meses Y nunca más O sea que vos Nunca más Con 25 años Una sola novia 4 meses Sí ¿Tuviste alguna candidata Que no alcanzaste En los viajes? Sí, tuve Ahora mismo ¿Cuál es tu situación? ¿Complicado? No, no, no Orando por la Orando Orando por la Por la idone Hay una música Está de moda Entre los jóvenes Y la idone ¿Para cuándo se llamó? Ahora te puse una pregunta Que me enviaron un nombre Te voy a decir el nombre Y vamos a decir un ping pong No, pastor, por favor Un ping pong Nada Eh Empezó, pastor, por favor Quiero decir que te vamos Me voy a morir acá Decime Un ping pong Te da dos, tres nombres Porque mi hijo Son dos, tres candidatas No, decime A mí me llama la atención Ese tipo de actitudes En primer lugar Me parece fantástico Quiere decir que son Muchachos serios Porque no te va a faltar Candidatas Son un lindo muchacho Talentoso Guitarrista Cristiano Serio Sano Pero ¿Por qué una sola novia? Fuera de toda broma Acá se acabó el chiste Un muchacho como vos Que tiene todo ¿Por qué una sola novia Y cuatro meses De los 17 Hasta los 25 años? Yo me convertí Realmente a los 18 años Antes si eran candidatas Que realmente no fueron Nada No fueron Mis novias Eh Algunas lastimé Algunas me lastimaron Después conocí a Cristo Y eso cambió radicalmente Eh Tuve una novia Porque ¿Sabes qué? Eso justamente quería hablar Hice la famosa lista Que te dicen en la iglesia ¿Verdad? A ver Tenía todo Un hambre El pelo El color en mano Actitud Todo Todo Espiritual Tiempo Oración Habla español Guaraní Lenguas Todo Yo ya dije acá está el tema Pero faltaba una cosa nomás Que le quisiera No le quería Tenía todo Me atraía Exclusive porque alguien Te puede atraer físicamente Pero no sentía nada Por esa persona Y empecé O aún la relación Para ver El color mío Para el famoso Algunos me decían Tuve algunos consejeros Que me dijeron Ella es Por el camino va a pasar Y nunca pasó Entonces cuando yo me di cuenta Que yo estaba lastimando Y cuando yo estaba Se lastimado Dije Y por qué no Por qué no tuviste más No puedo creer que Cuatro años Ni una Nadie ¿Te gustó alguien? Me gustaron Porque yo pienso así Me gustaron Que varias Yo pienso así Yo nunca digo me gusta Porque es un paso más Alguien de repente te interesa Te llama la Intención Y vos empezás a conocerte Acercadas Y yo creo en una amistad ¿En este set Pasó algo así ya? No No Absolutamente ¿Qué más que me favore? Bueno Déjame seguir con mi pregunta Déjame seguir con mi Con tu monólogo Yo pienso Y Creo Que Yo estoy llamado al ministerio Y yo soy una persona Que Quiere servir a Cristo A tiempo completo Y a mi edad Antes yo me importaba mucho Yo creo que es algo importante La atracción física Pero yo ya busco Una compañera Alguien con quien compartir Voy de viaje De repente estoy en Honduras Y estoy en el hotel O en la casa O en la iglesia O en la iglesia O en la iglesia donde voy a predicar Y me pienso Cómo me hubiese gustado Que ella esté acá Cómo me hubiese gustado Contarle cómo estuvo la gente O en el caso de ella Mirarle a ella haciendo eso ¿Verdad? Entonces Y es difícil estar así Solterísimo De repente como vos Es difícil o no Realmente Pablo dice Y no quiero volverme muy espiritual Porque lo estoy tratando Dice que cuando vos sos soltero Puedes meterte más de lleno Serviendo a Cristo Y eso es lo que hago Ahora mismo Pero La verdad que si viajas mucho Tienes mucha responsabilidad Lo bueno de la soltería Y creo que es una etapa Que hay que vivirla Es que no tenés que darle responsabilidad Absolutamente a nadie Excepto a Cristo Y a mis pastores Que me guían Y todo así Bueno decime Ahí se acabó mi interrogatorio Viste que nos fue tan agradecido Y sudaste todo Es que vos siempre me haces Siempre me haces sudar Yo ya manejo Información certera Pero acá no lo voy a hacer Tranquilo Bueno Quería decirnos algo No y yo quería hablar Un poquito nomás Sobre dos cositas Tengo un minuto Un minuto fue el corte El corte Tranquilo Los tipos de novios Los tipos de novios Porque yo pues soy varón Entonces vamos a hablar De los varones Siempre me hinchan Que yo hablo de las chicas No, ¿verdad? Dale, dale, dale Primero está el novio Sin losa Que ya Ella su novia le dice Amor, amor, amor Voy a salir un ratito ahí ¿Con quién? O que no le importa Pero le pica, ¿verdad? Y ¿Y dónde veo? Y no voy acá A la iglesia Hemos tomado café A la iglesia A la iglesia No, pero ¿Y qué va a estar? No, no Y guay si está un varón Guay si está un varón Y por qué Él tiene que estar entre ustedes Ya se pone Ya se la ¿Qué tiene que ir De gallo en esa reunión? Después llega Y ya le pide foto Porque ahora puede foto, pastor Ahora puede foto Foto Claro Foto, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Enviame una foto Muy tarde ya Te paso a buscar Después está el meloso Meloso El meloso Las 3 de la mañana Me envió un mensaje Hola amor Totalmente Estuve pensando en vos 3 y media Dormí y levantaste mañana Sigo soñando en vos ¿Verdad? Después están Están en ¿Cómo es? Están en En público Y el tipo parece un pulpo No le déjalo así Esto es terrible En el culto Así está No deja El pastor está predicando Yo no voy a parar En serio Ahí este será Dios mío Me está por matar El pastor está Así se va a predicar No, dejate de hinchar Yo voy a hablar Con su suero No Está el pastor Está el pastor Predicando Y besito en el medio Para no Porque le va a perder Pues si no Después está el emocional Es que llora por todo ¿Verdad? Se pone emocional Hola Encontré tu media Y Recuerdo Qué linda va a ser Nuestra familia Y llora ya el tipo Y otra cosa Ahí con este Terminó las mujeres 30 segundos calculados Las chicas con la comida Me contó un amigo Mentira Cuando La única novia que tuve Una vez me fui al cine Y después le dije Che Viste que no querés Pelar para el tema La comida Primera vez Claro Y yo le dije Che voy a comer Una hamburguesa ¿Querés? No, no, no Así nomás Saladita No quiero comer nada Mira segura Porque es mi hamburguesa Vos querés una Yo te compro ¿Verdad? No, no, no Así nomás Así nomás Compré mi hamburguesa Yo feliz Esa búpera Así ¿Verdad? Vine No me cuesta Y Vine así Ella así Una papita nomás Una papita Ya empezó Ya yo Ya dije Después yo estaba comiendo Y ella estaba así ¿Verdad? Estaba así Después Un pedacito nomás ¿Qué pasó? En la media hora Se comió Media, media, media Una hamburguesa Y después pidió Otra jugo de banana La segunda vez Le dije ¿Sabes que no querés? Bueno, acá te compro Una hamburguesa Ya está ¿Y cuál es la moral? La moral es que la mujer Siempre dicen que no Vos sos machita Nada que ver Nada que ver Bueno Retrógrado Tenemos en alto Al corte Bueno, nos vemos Hay posibilidad Que tenga alguna Tenga una candidata Ahora para terminar Ay, no vas a ver Porque si no ponemos Tu número en pantalla Y que la gente llame Estamos en oración Pastor Dios hace todo Ya, ya me dijiste todo Dale, gracias Nos vamos a un corte Y vamos a un día Dale Ya está disponible La app De más que vencedores Donde encontrarás Contenido exclusivo Para tu celular Todas nuestras novedades Eventos, prédicas Y mucho más Descarga La app De forma gratuita Más que vencedores Disponible En Google Play Y App Store Contenido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gai E invitados especiales En donde aprenderás A encarar y defender Tu fe De una manera Racional y bíblica Por Radio Medira 102.1 FM O Facebook Live Todos los sábados A las 17 horas No te lo pierdas No te lo pierdas Si ya respondimos Si ya estamos casados Y ahora me di cuenta Que no era para mí ¿Qué hago? Anónimo nomás Excelente el programa Estoy soltera Y me sirve mucho El programa para tomar decisiones Y no equivocarme Rosana Buenísimo el programa Sinceramente Hay que ponerse nomás El novio Novia Y probar Total para eso Es el noviazgo Fernando ¿Cuánto debe durar ¿Cuánto debe durar El noviazgo mínimo y máximo? Gracias por responder Pedro de Ciudad del Este Tremendo el programa ¿Qué es imperdonable En el noviazgo? Humberto Hermoso programa ¿Dónde hacer cursos de noviazgo? ¿Cuáles son los requisitos? Esteban ¿Cómo sé que la chica Que me gusta Me corresponde O se gusta de mí Fernando Lovera De Capiatá Qué buenas preguntas Fernando Lovera Impresionante Siempre con muy buenos Aportes Fernando Un saludo a todos Capiatá también Es muy bien Ah y ese es tu vecino Capiatá ese Es muy difícil Conseguir novia Ya tuve mi primera novia A los 30 Y gracias a Dios Me casé Pero ¿Qué se hace en ese caso? Diego Enciso de Luque Buenas noches Yo estoy felizmente casado Hace 10 años Gracias a Dios Tuvimos dos años y medio De novios Cuando decidimos casarnos Hicimos el curso uno Y hasta ahora Nos ayuda Lo que aprendimos en ese curso Bueno Qué linda Hay uno o dos Por ahí que me gustó Che No sé Lo que ustedes quieran responder Elegí uno Pablo y ¿Eh? Responde O hacer la pregunta Sí Voy a hacer otra vez la pregunta No no pero no a él Bueno yo quiero preguntar No una nomás Una nomás Espera 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 Este va así importante ¿Qué te gusta? Está desesperado La pareja Se están preguntando Seguramente En su casa ¿Qué tengo que O sea ¿Cómo realmente Yo sé si realmente Me ama esta persona? O del otro lado ¿Verdad? Que buena pregunta Hay un concepto desfasado De lo que es el amor Pablo, Cintia ¿Qué pueden decirle a ustedes? Esto realmente es amar En el noviazgo ¿Cómo puedo saber que me ama? Esa así directamente Claro Yo creo que más que nada El amor que Dios nos enseña Este digamos En la palabra Tiene mucho que ver con La protección que yo le doy La protección y el respeto Que yo le doy A mi pareja Ahora Qué lindo es poder También entender Yo creo que Una de las cosas Que hoy en día Mucha gente Digamos Se confunde Y está en un relacionamiento De noviazgo Solamente Por la atracción física No porque haya amor Solamente está En esa relación Porque hay algo físico Que le agrada A esa persona Inclusive Eso como dije hace un momento Está basado solamente En el plano físico Pero no En cuanto a lo que tiene que ver Y ahí es donde Queremos concentrarnos un poquito Y que mucha gente pueda entender Cuando Cuando yo me enamoro De la persona De Cintia realmente Es porque en la relación Hay un propósito Porque algo Juntos Me encanta Cuando hablamos de este tema Muchas relaciones Hoy en día De matrimonio Para lo único Que están juntos ¿Saben para qué es? Para pagar cuentas Porque no hay nada Poderoso Que hacen Como pareja Cuando juntos En el noviazgo Comienzan a ser juntos Y a trabajar juntos En cuanto a un propósito En común En cuanto a hacer Quizás trabajar con Trabajar en la iglesia Trabajar con los jóvenes Trabajar con los niños Comenzar a servir Como pareja Eso inclusive En el relacionamiento De noviazgo Se comienza a potenciar Y se vuelve poderoso Eso En la relación O sea Es una relación Que tiene un propósito Pero respondió así Podemos una frase Y tal ¿Cómo sé que me ama? ¿Cómo sé que mi pareja me ama? Si realmente ¿Cómo sabes Cuando uno comienza A asumir la responsabilidad? Responsabilidad Para vos es amor Si yo le amo a Cintia Yo no veo la hora De casarme con ella Bueno, muy bien Esa realmente Puede ser una respuesta Una respuesta Si yo realmente Le amo a Cintia No veo la hora De casarme con ella Ese me parece muy bueno Seguramente podemos hablar De más cosas Pablo ¿Sabes por qué? Porque hay alguien Que preguntó Hace seis años Estoy de novio Con mi novio De novio Con mi novio Porque una mujer De novio Aclara que con su novio Sí, claro En tiempo ya hay que hablar de eso Una chica que dice Hace seis años Y él no se quiere casar No quiere tomar compromiso Mi reina Despertate Sí Así Acá Por favor Hay una frase que dice La madurez no O sea, escúcheme La madurez no viene por la edad Porque mucha gente cree Que por cuanto más edad tiene Donde que estemos No nos maduramos No, la madurez comienza Con la sumisión De la responsabilidad Cuando uno asume La responsabilidad Comienza a ser maduro Bueno El amor Sé que me ama Si se compromete Y quiere casarse conmigo Perfecto Respondido a la pregunta ¿Qué más temo? Ustedes son unos desesperados Yo ya me casé ya Yo ya aseguré Ya tengo seis Quince años casados Bueno ¿Es pecado casarse Fuera de la iglesia? No No, no Depende Hay gente que se casa Pueblo en un club social Hay gente que se casa ¿A qué te referís Con fuera de la iglesia? Bueno Con que ellos Por ejemplo Se hayan conocido Fuera de la iglesia Y luego se quieran O sea Es inconverso Se casan fuera de la iglesia Y luego se convierten ¿Qué tal cosa que quería Fuerza de la iglesia? ¿Qué tal cosa que quería Fuerza de la iglesia? ¿Tú? El martes Llamar a la Mabel Te di conmigo No, en serio Bueno, en serio El tema de los celos ¿Es malo O es bueno ser celoso Hasta qué punto? Una pregunta ahí De los panelistas Los celos Generalmente Si vamos a analizar La raíz De dónde viene Los psicólogos Dicen por ahí Que es una inseguridad ¿Verdad? Que yo Tiene dos Vertientes ¿Verdad? Yo No confío Tanto en esta persona Entonces tengo miedo Que ¿Verdad? Cometa cualquier Infidelidad O cosas así Pero en realidad Lo que está diciendo Es Bueno, yo En el fondo Hice O fui víctima De una situación así Entonces Yo lo que hago Es proyectar En esa persona La inseguridad La inseguridad Que yo tengo También Los dos son dañinos Claro Exactamente Está el celo dañino Y está el celo Que de repente Tiene que ver Con que Yo Mira mi amor Te amo Te cuido Exactamente No quiero que vos Estés así Con todas Claro Para eso estoy yo Claro Te cuido Entonces está el celo Que podemos diferenciar ¿Verdad? Entonces Cuando te limita Cuando el celo De la otra persona Te limita Te bloquea Te impide desarrollarte Profesional Como persona Cuando no te permite Socializar con otros Cuando te inhibe Cuando te cambia La personalidad ¿Verdad? Es Fundamental El curso Que van a hacer ustedes Es broma Es demasiado interesante Muy bueno Después va a invitar Otra vez Carlos Pablo Y Cintia Porque esto es importante Yo que estoy casado Soy pastor Tengo 47 años Leí un montón Me está Activando algo Acá adentro Esto tú tienes que saber Todo No hay nadie Todo tiene que saber Esto Alguna pregunta más Vos estás muy preguntón ¿Por qué eso es? No y porque hay muchas preguntas ¿Hace cuánto estás novio? ¿Hace cuánto estás novio? Hace dos meses y medio ¿De novio? Sí Dos meses y medio Pero ¿Y qué hicimos Todo el tiempo? Fue una relación De amistad De un año Más o menos ¿Y por qué decíamos Hace una semana Que sería soltero Soltero El tema que vos me presentabas Así Ah vos nunca dejaste Te pusiste hace dos meses Hasta hoy día Bueno Se entiende Porque está empezando Y quiere saber Si es que Nos va a meter la pata La siguiente pregunta La siguiente pregunta La siguiente pregunta Para mí No Hacen una La siguiente pregunta Porque la Hacen la punta acá Y miras de ella Hacen una La punta Bueno El tema Del compromiso En especial del varón Notamos que el varón Es el que más huye Para hacer el compromiso ¿Por qué eso es? Pablo ¿Por qué se da eso? Lastimosamente Realmente Es un desafío Un llamado a atención Un estirón de orejas A los varones Escuchen Lastimosamente La palabra dice El que haya esposa Haya un tesoro Y recibe el favor de Dios Y recibe el favor Increíble Yo soy el favor de Dios En la vida Del esposo ¿Verdad? Eso nos da la pata De que el varón Tiene que salir a buscar Muchachos Hoy en día Lastimosamente Hay muchas chicas Que salen desesperadamente A buscar Porque los muchachos En vez de salir a buscar Y estar preparados Para encontrar Están en el play Yo te decía una cosa En mi iglesia Decía En mi iglesia Yo el pastoreo Más que vencedor Y voy a decirlo Y ya no me importa Al haber por lo menos Diez chicas Que pueden ser Mija evangélica Paraguay Hermosas Todo completo Aparte Un montón de chicas Muy interesantes Un grupo de solterones De 30 para arriba Auto Trabajo Plata Creyentes Servidores No avanzan hermano Y estas chicas Tienen que Es que van a buscar Ni mucho menos Pero Como son tan bellas Pocas Así Seguramente Fuera del ambiente De la iglesia Serán como ella Vienen muchachos No creyentes Y le andan detrás Y se sienten seducidas Hermano ¿Qué vas a hacer? Eso también es una cosa Que a mi me llama la atención En el ambiente cristiano Casi hasta el hartajo ya ¿Por qué los hombres cristianos No avanzan de una vez Y no hacen lo que tienen que hacer? Ahora Una cosita sobre el tema Del que haya esposa Entre los judíos Seis meses después de casado Le dicen ¿Haya o hallado? Le preguntan Y la respuesta dice ¿Haya o hallado? ¿Por qué? Porque dice El que haya esposa Haya el bien Pero crece a usted Dice He hallado Más amarga que la Y es la mujer Cuyos corazones lazos Y es enredo Entonces ¿Qué pasa? ¿Haya o hallado? O sea Como diciéndole En contraste ¿Haya la bendición de Dios? O hallado Más agria que Que el veneno ¿Verdad? O sea Es interesante ese tema Ahora Una pregunta te quiero hacer Porque acá está más Interesante Yo le voy a hacer cambiar Pablo ¿Qué para usted opina De yo le voy a hacer cambiar? Bueno Esa es una frase Serena para mucha gente Muchos solteros creen Que tienen el poder O la varita mágica De cambiarle A la persona En todo lo que quizás No le gusta En su personalidad Inclusive Inclusive con relación Al principio de la fe No Ahora no más Ahora no más Lo que él o ella No se compromete Tanto en la iglesia Pero cuando nos casemos Si Se va Se va a comprometer Él me dijo Ella me dijo Que se va a comprometer Nadie tiene el poder De cambiarle A una persona Humanamente hablando O sea Nadie tiene la posibilidad De poder cambiar La única persona Evidentemente Que tiene la capacidad De poder cambiar El corazón Es Dios Así mismo Y justamente Otra pregunta Por el tiempo se nos va O Cintia O lo que sea ¿A qué edad es bueno Ponerse novio? Vamos a partir De la base De que El noviazgo Es la antesala Al matrimonio Entonces yo necesito Considerar ciertos factores ¿Verdad? Para ponerme de novio En una relación seria Y tal vez Tiene que ver Uno de ellos Con la madurez Si yo encontré Mi vocación Estoy preparándome Para la carrera universitaria Si soy una persona Saludable Íntegra Entendí Cuál es mi proyecto Mi propósito de vida Y eso realmente No se descubra A los 13 o 14 años O sea Uno necesita Entender De que esto requiere Un proceso Y generalmente Este proceso De terminar Estudiar Prepararse Para la vida Uno lo encuentra A los 18 Como también A los 25 La edad Hay que tener Una cierta madurez Ya Exactamente Más allá De la edad Me parece que Lo importante Es la madurez ¿Cuánto tiempo mínimo Noviazgo Y cuánto tiempo máximo Es lo recomendable? Mira Noviazgos Hay una famosa frase Noviazgos cortos Matrimonios largos Pero tampoco Estamos hablando De noviazgos Que tengan que ver Con meses de casamiento No Cuando le conoces Bien a la persona Y finalmente Pudiste en el proceso Descubrir Que es el complemento Para tu vida Finalmente Bueno Casar te dijo No tenés por qué Esperar tanto tiempo Tantos años Y los noviazgos largos Evidentemente Nadie puede decir acá Que tienen la capacidad Por más de que Todo el día Tienen la biblia Bajo el brazo Y se pasa orando Y ayunando Tienen la capacidad De vencer La tentación sexual No Cuanto más tiempo pasas Cuanto más tiempo pasas Con ella Vas a tener Evidentemente Más posibilidades De caer Sexualmente hablando Te voy a decir una cosa Es mi criterio Te puedo argumentar Pero ahora no hay tiempo No antes de uno Y no más de dos Ahora no significa Que puede ser Yo me casé A los nueve meses y medio Pero le conocí a ella Y sabía quién era su familia Teníamos pastores en común Todo un contexto Ahora Y puede ser tres también Pero hermano querido Un hombre y una mujer De veintidós Y veinticinco años Manito Besito Abrazos Tres, cuatro años Hermano querido Disculpame Voy a ser bien claro Habrán excepciones Pero cuando le conozca Una excepción Me quito un selfie Hago un cuadro Pongo acá Porque va a ser mi pastor Ahora Una pregunta Que más ropa Besos En el novia Mira hay mucha gente Que también ahora Entra con la cuestión Porque muchos preguntan Eso Nosotros Tuvimos besos En la relación De novia Tuvimos besos Y no fueron Piquitos Fueron besos Besos Una de las cosas Que nosotros Le planteamos A las parejas Es que pasaría Si vos estás Con tu novio Con tu novia En la sala Donde te visita Y están las luces Apagadas Y ustedes están En esa situación Y alguien viene Y enciende la luz Y te encuentra ¿Cómo vos te sentirías? ¿Te sentirías avergonzado De lo que la gente vio? ¿O estarías Estarías Qué buena manera Si te sentís avergonzado O si te sentís Realmente incómodo Eso fue haber llegado Muy lejos Muy bien Qué interesante O sea que Pablo Y Cintia Les comprometo A otro programa Porque tenemos Treinta y pico Preguntas Y habremos respondido Diez Bueno Ahora queremos hacer Un regalito ¿Sí? Esta Fertun Pasa por Fertun Por favor Bienvenido Fertun Ya una vez Le hizo una Una cosa Pero ahora le hizo A los dos de pareja La mano Un corazón en el medio No sé qué historia A ver Mirando allá Por favor Mirando allá La cámara Qué linda Guau Muy bien Dios mío Es un monstruo Este tipo Qué cabroso Ahora me mostramos Mira Cintia ¿Cómo te parece? Mira Hasta el brillo ¿Cómo se quita? Qué genial ¿Dónde la gente Se puede? Soy como Fertun Caricatura de retratos En Facebook Fertun En Instagram Porque Me pueden seguir También contratar Para hacer esto En tu evento En tu boda Esto así se repide Quieren hacerse con Parejitas Así Hasta el detalle Uno Todo Es espectacular Te van a entregar Te van a entregar Gracias Fertun Yo te bendiga Mira para terminar Entre en el fanpage Uno curso para novios Así en todo en letras Uno curso para novios Ahí inclusive están Todos los datos De la conferencia Para mañana La tercera La tercera la vencilla 19.30 horas Chacomber Casa Central Muy bien Gracias por haber estado Sí Bueno la conclusión es esta Hemos hablado de todo Gracias chicos La conclusión es esta No más verdad Tenés que Realmente saber Cuál es tu motivación Más que ninguna otra cosa Saber qué querés con la persona La pregunta clave Que hizo acá Cintia Fue esta ¿Qué es tu vida? ¿Qué proyecto de vida vos tenés? Es una respuesta Que nos va a dar Una pregunta Que nos va a dar Respuesta muy interesante Porque es que Jesús dijo La abundancia Corazón A la boca Entonces cuando vos Tengas un novio O una novia O alguien que te gusta Y le querés conocer más No pregunte No averigua Con el novio O el ex novio ¿Cómo era? Invitarla a tu casa Que es un buen filtro Sentala ahí Después presentala a tus padres Otro buen filtro Y decirle Hablame Hablen 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 Y si sos una persona seria Vas a discernir Si es un hombre O una mujer Que vale la pena Comprometerte el resto de tu vida Nos vemos el próximo jueves Si Dios permite Sálvese quien quiera Dios te bendiga Chao 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 Solo quiero junto estar, conocerás.